Hice una inversión que hizo usted en acciones en el Banco Popular, que fracasó. Usted fue muy crítico con el CEO que tuvo eso. Al final, ese banco lo absorbe el Banco Santander. De su mano se crea una plataforma de perjudicados y usted denuncia el Banco de Santander. Usted perdió 41 millones de euros. 41 millones de euros que se dice pronto. Y aquel mismo día que se hace la noticia, una periodista le preguntó textualmente ¿Ha dormido bien usted, señor Revuelta, tras perder esa cantidad de dinero? Bueno, ¿saben lo que contestó nuestro invitado de hoy? Como nunca. Eso fue así. Bueno, hay una cosa de que los que hemos sido pobres y tenemos algo, tampoco no pasa nada. Si se gana y se pierde. Yo he ganado dinero y he perdido dinero. Lo que tienes que tener es preguntar para seguir trabajando y seguir ganando dinero. Entonces, esto es un paréntesis en tu marcha. Y bueno, yo ahora que estoy reclamando parte de esto en el banco, el otro día el juez le dijo a la abogada mía, y me dice, bueno, que tampoco ha perdido ese revuelto a 41 millones. Contablemente sí. En el caso, ¿qué pasa? De que, lógicamente, los dividendos y beneficios que te dan a cada año el banco, esto entra en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque Hacienda te va a cobrar el 30% de esto. Esto entra por la cuenta de resultados. No te lo quitas de la inversión. Y claro, cuando me hicieron las cuentas, me dicen, al final, pérdidas y usted unos 20 millones. O sea, bueno, me dije, bueno, pues vale, han hecho las cuentas mejor que yo. Pero bueno, contablemente es esto. Contablemente hay una inversión de esto que se perdió. Y bueno, y yo que seguí de cerca la evolución del Banco Popular, pues quiero decir que a veces un juez me pregunto, me dice, es que, vamos, usted es un inversor experimentado. Con lo cual usted no tiene, está acostumbrado, yo soy inversor en bolsa y tengo muchas inversiones en bolsa, y considera que usted se ha experimentado. Por esa razón me engañaron, señor Liria. Porque todos los visos que dieron a cobrar fueron de fortaleza. Y eso lo expliqué. Digo, mira, si compra el Banco Pastor, al contado, el señor Liria compra la CAN y sacó, hasta le dieron dinero para comprarla. Nosotros pagamos el dinero contado. Llega el tema de los inmobiliarios, que se monta aquella asociación para los problemas de los inmobiliarios, que fue uno de los grandes problemas del Popular, porque el Popular nunca había tenido, se había metido en inmobiliarios, y se metió y no estaba experimentado y es donde fracasó. Y no me acuerdo cómo se llamaba aquel organismo que se montaba, lo metimos en la memoria. Y nosotros, no, no metemos nada, nosotros no tenemos problemas. No metió nada, el señor Liria no metió nada. Joder, pues oye, nosotros somos ricos, somos fenomenales. Cobrábamos divididos cada año, cada año nos pagaban dividiendo. ¿Cómo vas a suponer que nos estaban engañando? Sí, sí. Era difícil. Claro, es que además, hasta el último momento, la acción estaba ahí funcionando. Ahora, ¿qué fue aquello? Pues bueno, yo lo he explicado mil veces. Ahí se montó, hubo gente que quiso que el banco cayera. ¿Ah, sí? Sí, hubo gente que el banco cayera. Y bueno, para comprarlo barato. ¿Para eso tiene que tener apoyo político? Bueno, los políticos en ese momento creo que lo hicieron bien, porque esto iba a ir a manos extranjeras. Ah, bueno, por lo menos paró aquí. Sí. Y entonces el banco dijo, no, bueno, se quede en Bilbao, Vizcaya o Santander, que no se quede en España. Pero eso, ya había un señor, que no voy a decir nombres, que estaba allí, que estaba acostumbrado a hacer ese tipo de operaciones en Estados Unidos, y aquí, y yo, casualmente, tengo pruebas de que había algo de eso. No pruebas porque sé los movimientos que hizo.